¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que esta de aquí, vamos a ponerla aquí Está aquí Una a cada lado, ahí Así la decoración es mucho mejor ¿Dónde va a parar? Vale, os digo que tengo el micro un poco jodido Esto no sé por qué se abre Tengo el micro un poco jodido y de vez en cuando puede que se escuche un poco mal Espero que no se dé el caso Tengo todo jodido ahora mismo porque El micro que está hecho mierda El ratón que no me va a la rueda central y no puedo guardar los puños Así que tendré que ir todo el rato con un arma en la mano porque No sé guardarla Vale, pues no sé qué voy a hacer, la verdad Sé que tengo misiones por aquí, por Roca del Cuervo Pero como no sé todas las que son Me gustaría tenerlas más localizadas, ¿no? Para hacerlas Hacerlas todas de golpe Así que, ¿qué podría hacer? Podría ir al templo de Mirak Podría ir a la aldea Skull también Bueno, hay bastantes misiones aquí en Solstein Lo suyo... Me gustaría centrarme, ¿no? Ahora en... En Roca del Cuervo, la verdad Porque lo de Mirak y tal Prefiero hacerlo para más adelante Sí, creo que voy a centrarme en las misiones de Roca del Cuervo Supongo que me iré acordando de las que son Vale Creo que la tía esta... Ah, tú eres la mujer y el viejo, ¿no? De nada, de nada Vale, esta me da misión, esa tía La sangre de una piedra, Mogrul El del bar también Eeeh... Delvin... No, este no es Delvin, el otro ¿Qué cojones os pasa a vosotros? Que os matan los dos A ver, tú me las olas ¿Qué le pasa? Que te pego una hostia A ver, esta tiene misión ¿Dónde adquiriste tus dotes de alquimista? Tras partir de Morrowind Nos encontramos en Stalin Vagamos... Yo soy de ahí, ¿eh? Y acabamos llegando a Mortal A Mortal Joder, pues vaya ciudad más fea Lami, la conozco, sí La conozco, pero no me acuerdo quién es ¿Por qué te fuiste de Mortal? No pasó mucho sin que añorásemos nuestra tierra Éramos los únicos Dunmer de Mortal Sí, la verdad es que no he visto muchos Dunmer por ahí Bueno, es que Mortal de por sí es muy pequeño Ha sido difícil, pero no me arrepiento De hecho, me alegra haber podido quedarme y ayudar Me parece bien Eh... Vendes unos ingredientes bastante exóticos Sí Me enorgullece decir que cultivo la mayoría personalmente Qué ascomida que haya gente hablando detrás, tío Si tan solo tuviese una fuente para obtener gelatina de Netch Esas criaturas son difíciles de encontrar Desde que es peligroso ir más allá del baluarte ¿Qué coño va a ser peligroso? Yo podría Eso sería fantástico Sería un placer para mí poder darte algo por el esfuerzo Bueno, esto va a ser fácil Alquimia, creo que lo tengo al máximo Ya sabes todo lo que sé Sí, vale ¿Para qué ha necesitado Roca del Cuervo tu ayuda? Como podrás imaginar Solstein pagó muy cara la erupción de la montaña roja La caza ha sido escasa Y por lo visto las aguas están demasiado contaminadas ¿La montaña roja? ¿Dónde coño está eso? Según el Edil Morbein Aquí en Solstein, ¿no? ¿Dónde queda siendo la fuente de alimento más importante de Roca del Cuervo? ¿Y quién es tu marido? A ver qué vendes ¿Te interesan mis pociones y ingredientes? Ah, bueno, pociones y ingredientes ¿Tendrá alguna poción así rara por aquí? Voy a comprarle las de curación que no tengo Y ya está No tienes nada más, tía Sí, sí Vale, aquí de momento Sé otra misión aquí Pero realmente no recuerdo más Ese tío de ahí me acuerdo Pero todavía no lo necesitamos A ver, ¿es esto? Sí, vale Aquí el camarero Te doy la bienvenida al galito de la esquina Nets de las arcadas Hogar de la mejor suyama Que jamás paladearán tus labios No pienso probar esa mierda, ¿eh? ¿Cómo va la cosa? Ahora que las minas se han vuelto a abrir ¿Tú qué crees? Es una bendición Sí, pues es gracias a mí Así que invítame una cerveza o algo, ¿no? Vale ¿Cuál es la especialidad de la casa? El mejor suyama que te hayas llevado nunca a los labios Es mi propia receta La llamo Suyama de Sadri Ya De hecho Acabo de añadir algunos ingredientes nuevos a la mezcla Y creo que ahora sabe aún mejor Este hijoputa seguro que me da en las botellas Esos son ingredientes secretos Me hago Podría ayudarte a correr la voz Sí, ya Soy el regadero Corre la voz Si te deshaces de todas ellas Te ganarás una gratificación ¿El qué? ¿Qué me vas a dar? Un poco de pasta que ni voy a usar, ¿no? Vale, pues nada Esto es repartir Esto es como la misión esta de Del templo de Riften, ¿no? Que tienes que hacer Creo que era en Riften, ¿no? Sí Que tienes que repartir propaganda por ahí Ya está Hostia, podría haberle dado a ese de A ver, eh, tú Glover Mallory Si buscas un herrero Has encontrado a uno de los mejores Eh, quiere que pruebe su nueva bebida Perfecto Pensaba pasarme por allí a tomar algo Gracias por ahorrarme el viaje Ah, que tengo la bebida yo Sí, sí, es verdad ¿Cómo va la cosa ahora que las minas han abierto? Siempre he tenido un flujo constante de trabajo Gracias a la guardia Rederon Así que no me he afectado demasiado No obstante he visto la sonrisa en las caras de la gente Y vuelve a haber esperanza por aquí Algo que nos hacía falta desde hacía mucho tiempo Vale Tráeme tus armas y armaduras Yo te las arreglaré Ese, no recuerdo si me daba otra misión Eh, toma Tengo su llama para ti Destruir los engendros de Zenit Debería mezclarlos en mi nueva poción ¿Quién sabe qué podría pasar? Venga Cuidado con esos neches Dos de diez Pensé que eran más Las minas están abiertas y la tienda Al menos mi madre me permitirá beber lo que quiera sin quejarse Dile a Geldis que lo agradezco Vale Eh Veo poquitas misiones ¿Tú me das alguna misión? Tus acciones han sido una bendición Es siempre un placer probar las creaciones de Geldis Voy a hablar con este a ver si me da alguna misión ¿Qué son exactamente los alimentos cultivados en ceniza? El Doomer lleva miles de años cultivando comida en ceniza Ha nacido por la necesidad de sobrevivir en el clima tan duro de nuestra tierra Y ahora, con las constantes erupciones de la montaña roja Es más importante que nunca Importantísimo, vamos ¿Está implicada la magia? No Solo los Telvani tienen la habilidad para sacar vida de las cenizas El Telvani, eso es el Nero Eh A ver, ¿qué vende este? Este vende la comida, ¿no? Mierda de esta Tengo la mejor mercancía de la isla Echa un vistazo No creo que te compre nada, eh Eh, ganzúas Eso sí que te lo compro Que de hecho, creo que tengo poquitas ¿Sein? ¿Esto qué cojones hace? Sí, bueno, estos son como pociones, así rarillas Nada Pásate por aquí la próxima vez que tengas hambre Si quieres comprar algo, habla con mi país Ah, vale, a ti ya te lo he dado, ¿no? Esto se va animando a ver que las cosas van al lado o este ¿Vendes algún equipo especial de minería? ¿Qué tipo de minería? No No obstante, solía vender colgantes del Imperio Oriental hasta que se acabaron Eran una baratija muy popular No, esta no la hago, eh ¿Qué es un colgante del Imperio Oriental? Es un abuleto que se hizo en exclusiva para la compañía del Imperio Oriental Se los dieron como incentivo a sus trabajadores en algún momento Como una recompensa por esforzarse más Ya no los hacen, así que se han convertido en objetos de colección Me encantaría poner las manos encima de alguno ¿Dónde se pueden encontrar? Podrían estar en cualquier lugar de la isla Quizá las minas sean un buen lugar por el que empezar Las minas ahí ya fue, eh Si encuentras alguno mientras exploras Solstein Tróemelo y te pagaré por él Vale, esto creo que te los va comprando uno a uno Es algo así tipo las piedras de Valenzaya Solo que te va dando pasta y creo que era una mierda de dinero Y paso de hacerlo O sea, es una misión que no aporta nada De nada ¿Qué vendes aquí? A ver De todo Si no es un arma, una poción o una armadura Seguro que lo tengo Pues necesito una armadura, a ver ¿De dónde has sacado todas esas cosas? El que trabaja en los muelles me trae la mayor parte de mis actos O sea, no tiene armadura, no tiene armas ni pociones ¿Qué coño vende? Vale, pero no me has dicho qué cojones vende Ah, vale, es que no le he dado Aro, cristal, espada de madera Caldero, ¿para qué cojones quiero yo un caldero, tío? A ver, ganzúas Esto sí que me lo llevo Y las flechas aléctricas igual Gemas Me voy a llevar esta No, pues si tiene armaduras y tiene armas ¿Qué cojones? Este tiene un poco de todo Las de curación también me las voy a llevar La de magia esa también Por si acaso Bueno, este vende un poco de todo No está mal Te he dado ya la mierda esa, ¿no? De bebida, sí Que le jodan a los colgantes A ver, Belet Creo que a Belet No voy a poder dárselo, ¿no? Ahora que hemos acabado con la amenaza He tenido que reunir a algunos hombres A ver este si me da alguna misión Pero realmente no tengo ningún problema con eso Al segundo Edil Arano Le preocupa que cuando los cegadores se enteren de que la mina se ha reabierto Nos hagan una visita Que lo intenten Mis hombres los esperan preparados Ya, tus hombres soy yo luego, ¿no? Sí, ya me lo conozco yo Ha levantado un poco los ánimos entre mis hombres Vale, eh... A los guardias obviamente no se les puede dar ¿De qué pasó? A echar un F5 Eh... Son 10 personas, pero... Lo mismo tendría que haber hecho esta misión antes de matar a esos, ¿no? Así ya me quitaba dos No sé quién te habrá enviado Pero nos has dado algo sobre lo que conseguimos Te agradezco mucho que haya... Bebida para ti Oh, no, gracias Debo mantener la cabeza despejada No me interesas Me equivocaba contigo, Sergio Vale, creo que... El cura este de aquí te daba otra misión también, creo Vamos a probar No es muy grande esto, ¿eh? Creo que había una misión que te daba aquí el cura Este A ver tú, caráculo ¿Qué son las tumbas ancestrales? Bueno, ya lo sabía No necesitaba preguntarte, pero bueno El mismo nombre lo dice No hemos podido usar la tumba ancestral que hay bajo este templo Y hemos ido a otros lugares para esparcir los restos ¿Y eso por qué? A ver ¿Por qué no podéis usar la tumba? Engendros de ceniza Pues que os jodan A mí que me importa Gracias, visitante Eso sería muy amable por tu parte Pues claro Es que yo soy muy amable Te permitirá abrir la puerta a la tumba Vale Pues mira, tenemos aquí otra misión La recuperación La recuperación es el auténtico tribunal Los Daedra que consagran a los Dummer Azura Mephala Y Boicea ¿Y sabías que soy Adalit de los tres? Lo llamamos el auténtico tribunal porque han reclamado su lugar en nuestros corazones Tras echar al falso tribunal que llegó antes ¿El falso tribunal? Sozaxil Almalexia Y Vivek Representan lo que eran Vivek Creo que es la capital de Morwin Con sus acciones Pero que al mismo tiempo los cegaron Eran aberraciones Bueno, este va a contarme toda su vida Usaron su estatus de héroes para mantener al auténtico tribunal Lejos de nuestras mentes Pero ahora que han sido destruidos La luz podrá por fin brillar en la casa de la recuperación Vale, no me cuentes tu vida, anda Que te den Vale, vamos a marcar la misión Limpia la tumba del templo de Engendros La de los colgantes ya os digo que paso Porque creo que son unos 20 y están Es que están por todo Solstein Su llama Eh, me faltan 5 Eh, a ti no te puedo dar su llama Quita, hostia ¿Por qué no me deja? No, este no me deja Hostia, pues me faltan 5 Ah, bueno Supongo que podré repartirla más allá de Roca del Cuervo, ¿no? Me quedan 5 Mira, ahí tenemos uno Voy con flechas de mierda, no sé por qué Inmolador Pa' atrás, pa' atrás En toda la cabeza Te voy a dar en el pie Da lo mismo darle en el pie Coño, que hay más Muertecillo Eh, no sé que he cogido Ceniza de Engendro Es un ingrediente, vale Minerales y tal No me hacen falta No estoy tan acostumbrado a pegar con esto Siempre he ido a una mano Hostia, me estoy quemando Coño, que hay uno aquí No veo una mierda, eh Es muy lento esto, tío Hará mucho daño Pero no es lento Ven pa' acá Que no te vayas, hijo puta ¿Quién me está pegando ahora? Tú Bueno, este está más fuerte, eh Vaya castañazo le estoy dando Ala, muerto Creo que ya está, ¿no? ¿Tú también? Hostia, ese era fuerte y no ha hecho nada, eh Tenemos otro por ahí atrás De momento no quiero curarlo Aunque lo mismo debería, eh Sí, sí, sí Ya te digo yo que debería Este es hostigador Parece que es más fuerte No sé de dónde cojones salen Bueno, salen de De las tumbas, ¿no? Pero Ya han salido bastantes Ahí está Otro lot Vale, pues tumba purificada ¿Hay algo por aquí? No tiene pinta, ¿no? Tumbas, huesos Y poco más Bueno, ahí tenemos algún mineral y tal Pero no, no lo necesito A ver, señor Tumba purificada Alabados sean los espíritus Y los dioses también Espero que no hayas sufrido mucho Con esas horribles criaturas No Por favor Acepta esto como muestra Me cae como el culo este, eh Es muy hipócrita al hablar Que Azura, Mephala y Boicia te guíen Que te jodan Vale, pues Hay que seguir repartiendo Lo mismo puedo ir a Telmithrin Y repartir allí un poquillo O aquí al Edil, ¿no? A lo mejor le... Aunque el Edil no tiene pinta de ir al bar Pero bueno A ver, Edil ¿Quieres emborracharte? Sí, mira Lo sé, lo sé Me suena un huevo tu voz, tío Y no sé de qué Quedan cuatro Este seguro que tiene algún colgante de estos del imperio Eh, si no me equivoco Estaban siempre en cajas fuertes Me parece... No sé, me suena, eh Que estaban en cajas fuertes No creo que estén por ahí tirados Mira que hay una Caja fuerte de la compañía del Imperio Oriental Colgante del Imperio ¿Y esto dónde me lleva? Vale, ahí tiene una armadura de esas feas Resultado de la encuesta No me interesa Respuesta de la Casa de Redoran Casa de Redoran Rallis, vale ¿Esto qué es? Esmeralda, nada Bueno, he cogido un colgante A ver cuánta pasta me da por entregárselo Creo que tienes... Esto, a diferencia de las piedras Creo que se iban entregando uno a uno Genial ¿Qué coño otra boca que alimenta? El Edith Mordain Es el único motivo por el que roca del cuerpo A sobrevivir Yo me alimento solo, chaval Y encima os alimento yo a vosotros A ver ¿Sigues comprando colgantes? Mientras tú sigas trayéndolos Yo seguiré comprándotelos Muy bien 500 por cada uno, vale Aquí Quita, hostia Que no quiero hablar contigo Y deja de llamarme ser yo Que no me llamo así No quiero comprar A ver, aquí te puedo Toma, bebida ¿No me lo acepta? Que luches bien Que luches bien De puta madre Vale Creo que habrá aquí con todo el mundo Aquí no hay ni Dios ¿Esta casa de quién? Ah, bueno, mira El... Casa abandonada Me falta el crecio ese, ¿no? Y... La mujer no sé si le he dado algo Casa abandonada ¿Quién cojones vive aquí? A ver si va a haber un loco aquí o algo Supongo que esta casa Lo mismo la han metido Para que duerma yo, ¿eh? Condueño Condueño ¿Me deja? No No sé quién coño vive aquí Digo, lo mismo Mientras no tienes la casa comprada O algo O bueno, más que comprada Regalada Para tener un lugar Donde poder dormir O algo Vale Vamos a ver al crecio Que vivía por ahí Me parece A ver ¿Tú quieres mierda de esta? Vivo Solo hay una cosa Que debe recordar O pagas tus deudas O acabará su bien Vale A ver El crecio Si está en su casa ¿Y esto qué cojones es? Nah Ahí no hay nadie Tocar ¿Me abres? ¿Cómo que? Nadie responde Seguro que está dentro, tío Que sea bajo tu cuenta Y riesgo No hay nadie Fácil Como esté en casa El hijoputa No me haya abierto Si no están aquí Estarán en las minas Tal vez Aquí puede que haya Otro colgante de estos Gema 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 Nada No lo voy a robar Son dos viejos Hombre No ¿Qué hay aquí? Oye ¿Y esto me marca las dos? ¿O solo la mesilla de arriba? Ah no Solo sabré una directamente Pues ¿Dónde cojones estará El crecio este? Tiene que estar en la mina Seguramente Vamos a la mina Mirad Me paro si quiero ¿Eh? Pa' chulo yo No te jode Eh La mina Era esto Fuera de mi camino Esos dos van a palmar Pero cuando les llegue Es un momento Mina de roca del cuervo A ver si está aquí El crecio este Y la mujer Me pone que las minas Se han vuelto a abrir A lo mejor hay peña aquí Currando o algo Mira aquí está Este Aquí hay ébano Toma Bebida Está buscando patrocinadores De nuevo Bueno Supongo que podría Aceptar un poco Si si Acepta ¿Puedo acabar en busca de ébano En la Bueno Que si hay ébano Por supuesto De hecho El Edil Morbain Te ha dado Toda la gestión Del lugar Sírvete De todo lo que quieras ¿Cómo que me ha dado La gestión? ¿Soy tu jefe o qué? ¿Puedes llevarte Tanto como puedas cargar? Muy bien Escucho gente currar Gracias por todo Hay gente abajo Sí, sí, sí Aquí hay gente ¿Esta quién es? Esta es la mujer ¿No? Sí, pero no me deja Hablar contigo Cabrón No creo que haya Mucha más gente Escucho otro Por aquí Serán NPC de estos Random ¿Sabes? Que no puedes hablar Con ellos Son arriba Ah, que le jodan Aquí no hay ni Dios Eh Pues como no pueda Entregarle Joder ¿Cómo cojones Se sale de aquí, tío? Me he perdido Y encima no veo Una mierda Vale No, hay otro, eh Hay otro con el pico Pero bueno A saber Vale Sé a uno Que le puedo dar Y no sé Si me faltarían dos Y tengo que ir A por el Netch este También Que lo del Netch Va a ser fácil ¿Eh? Qué suerte Poder volver A ganar Algo de dinero ¿Por qué no? Ah, vale Pues era este El que Creo ¿No? Meden No sé si era ese El que había contado yo Como para regalárselo ¿Esto qué es? ¿Aquí he entrado yo? Sí, esto es lo del ¿Esto qué es entonces? Casa de Alor ¿Tú eres Alor? Sí A ver si aquí Hay alguien Emborrachándose Que no le haya dado la nota Este es El que yo buscaba Oye, ¿y este quién es? Vale, sí Un mercenario A ver, tú Nada Que me la suda Deja decirme todo el rato lo mismo Payaso Robas Toma Bueno, pero Ah Entonces no se lo he dado, ¿no? ¿Cuántos llevo? Siete de diez Joder, pues Entre que hay poca gente, tío Y que Tú Bebida pa' ti De nada Ocho A ti te he dado Yo creo que a ti sí, ¿eh? Puedes comprar algo Habla con mi padre Fede Que no quiero comprar nada, coño ¿Dónde está? ¿Esto dónde me lleva? Ah, es verdad Que tenía habitaciones también Hostia, yo creo que ya he hablado Con todo el pueblo, tío Tiene bastantes habitaciones Eh, no Esa no Que no me llamo Sera, coño Ahora que hemos acabado Ahora que hemos acabado con la amenaza De los engendros de ceniza Nada, pues Esto habrá que ir a otro sitio Y entregarlas Por ahí A lo mejor por los alrededores Hay alguien Camino a... No, ese es el túmulo sangre escal Eh, en alguna piedra De estas de Lo que pasa es que no quiero Encontrarme con Nelot Ahora, ¿eh? A ver, podría Es que si hubiera Aldeas Cal Tampoco creo que Que pueda darle la nota esa Iría a buscar Nets de estos Y si veo Alguien por el camino Pues se lo... Coño Casi le pego a él sin querer Aparta Genial Otra boca que alimentar Supongo que vería alguien Por el camino Y... Es que Lo mismo tiene que ser Derrocar el cuervo Nada más ¿Esto qué es? No me puedo creer The Bulwark Esto creo que son las... Donde están todos los guardián ¿No? Los barracones Sí, pues mira Te doy una nota No me deja, coño Vaya mierda De barracones, ¿no? O sea, ¿no tiene nada más esto? O sea, ¿un pasillo y ya está? Joder Sí que son tacaños aquí Si buscas provisiones Habla con Cedis Te proveerá De lo que necesites Vamos a por ¿Tú quién eres? Cazador ¿Necesitas algo? No Necesito que quieras Una nota que tengo para darte Pero como no la quieres Vale, a ver si vemos Un edge de estos Me da un poco pena matarlos, ¿no? Porque Es que no se defienden Ni nada O sea, es como matar Un animal indefenso, tío A ver Voy a mirar la piedra esta Espero que no haya No interferir en la misión Vamos Porque esta piedra La necesitaré más adelante De todas formas Con esta gente Ese es Nelot, creo Sí, ese es Nelot No quiero hablar con Nelot Y con esa gente No puedo hablar Así que A ver si veo Nets de estos Suelen estar por la playa Ah, mira Es esta montaña roja No, esta El volcán que decían Seguramente Para el siguiente capítulo Hagan La misión de estigma mortal Que me van a dar Una armadura Y tal Esta guapa Coño Que bichos más feos Una vez Aprieto No puedo soltar ya O sea No puedo guardarla Como no me va el ratón ¿Quién eres tú? Incursor Allá hay pelea Y esto Corazón de piedra ¿Cómo que mientras combates? ¿Con quién me estoy pegando? Ah, vale Que tengo uno por ahí arriba ¿Esto qué es? ¿Qué me da? Jalea del saltador de cenizas Oye No había uno aquí Un enemigo, tío ¿Dónde cojones ha metido? No, ha desaparecido Esto Depósito de corazón de piedra ¿Qué coño me daba esto? No me acuerdo Corazón de piedra Me he añadido Sí, vale ¿Y? Corazón de piedra ¿Eso qué cojones es? Esto no Esto me suena Que es para bastones De encantamiento O algo de eso No estoy seguro Ahí hay dos Pegándose ¿Quién eres? Basta Basta los cojones Y el otro también es un enemigo ¿No? Duele Me ha dado un pequeño tirón ahí ¿Qué tienes? No sé por qué se pegaban entre ellos Normalmente Me pegan a mí Hostia, ahí hay movida también Esto es la guardia Esto creo que era misión Para más adelante Voy a centrarme en buscar lo que necesito Porque si no Mira, aquí están No sé cuántos me ha pedido La verdad Ahí hay una cabaña Ahora la veré Moñó ¿Quién me está pegando? Esprigan No veo Te mueres ya Hijo de puta Lo siento Lo siento, bichejos Pero Tengo que pillar Jalea vuestra Hostia, lo mismo podría haberla comprado ¿No? Si es que la venden O sea, la flecha está un poco desviada ¿No? La anterior ¿Qué hace, tío? Este es Tatobu Lo siento Cuero de Nets Jalea de Nets Cinco necesito Y ahí está la cría, tío No sé por qué me mandan estas misiones de mierda Pero bueno O sea, son animales que ni atacan ni nada Preferiría que me mandaran matar lobos o... Tres Hay que matar a dos más O sea, matar algo que se defienda, ¿no? No un animal ahí en defenso, tío Esto está abandonado A ver qué hay Aquí no hay una mierda Un cofre Paja, oro Colmina ¿Cómo voy de peso? Voy perfecto Espérate, esto no lo he mirado Salud, salud Y resistencia Vale, a ver si vemos más jalea de estas Se la llevamos Y la verdad no sé si me estoy dejando algo en roca del cuervo, ¿eh? Alguna misión o algo Suelen estar por la costa Así que... Por la costa voy mirando Aquí es donde vine yo, ¿no? Y maté al... Al general ese Por ahí ya vamos a Telmithrin Vamos a hacer un F5 A ver si veo algún edge de estos Un gigante de fuego ¿Y eso qué cojones es? Ese es un... Uno de estos de... Bueno, sí, de aquí, de Dragon Ball Eh, ahí hay alguien ¿Tú quién eres? Elfo del bosque ¿Y tú qué cojones eres? ¿Por qué me pegas? Ah, bueno A ver, elfo del bosque Se supone que tú eres como un cazador Se ha curado la hija Ah, la araña Va, aparta, bicho Tengo el otro detrás Creo que me está atacando Toma por culo Vaya, salto a pegado, eh Están como un poco desviadas Las fresas Las noto algo raras Porque estoy disparando Bastante cerca Pero... Esto, como sea más lejos Puede ser un problema Que estén desviadas Collar de regateo ¿Qué hace un bicho de este Con dos collares, tío? ¿Qué? Como cuando matas a un lobo, tío Y tiene dinero Mira, ahí tenemos más jalea de esas Hola ¿Estás enfadado? Este es un boss, eh Yo creo F5 Este tiene pinta de boss De mod de esto Voy a poner flechas mejores ¿No había pillado yo Flechas daedricas? Aquí están Pa' atrás, bicho ¡Hijo de la gran puta! O sea, de una hostia casi me mata, eh O sea, iba tan tranquilo el cabrón Y casi me mata con esa mierda Nada, si es un boss Es un poco boss de mierda, eh Porque A ver si no explota ahora o algo Sí ¿Qué tienes? Espada de lava 97 de año Hechizo de fuego Con ataque de poder Pero necesita magia O sea, que consume magia esto Esta es igual Necesita magia Esta hace bastante daño, eh Esta imagino que será a dos manos Sales de fuego Inmolación Tal Eso será para conjurarle a él Así que voy a leerlo Este es de... No es de Dragon Ball Este es de un mod Obviamente Será del... Del mod este de... Magic Colorful Vamos a probar la espada A lo mejor es mejor que la... Que el garrote este que llevo, eh Espada Sí, la otra es un mandoble Hace muchísimo daño, eh Hace 216 de daño Vale, vamos a matar a estos A quién mato A ti A ver No sé cuántos necesito Cuero Cuero Flecha Necesito uno más Este de aquí Pues las crías las dejo vivir Venga, hasta luego Lo siento, pero es lo que hay Ah, mira Ese de allí A lo mejor le puedo dar Eso es un zancudo del cienago O algo así se llama Es un bicho un poco extraño No ataca ni hace nada Pero mira Es el único que se ve aquí en Solstain Y aquí tiene que haber un tío Que vende cosas Hostia, ese ruido creo que lo ha hecho el Nets Ahí como un llanto A ver Rebos Arbani Te busco por la expresión de tu cara Que nunca habías visto un zancudo del cielo Pues sí, sí, la acabo de ver Está ahí al lado No, ¿de qué se trata? Esta es polvorosa La he adiestrado personalmente Desde que era una larva Parece que fue hace toda una vida Ya hace tiempo que no está en condiciones Para viajar Lo ve a dejarla en libertad Pero insiste en quedarse aquí ¿Cómo sobrevives ahí fuera? Subsistimos a base de trueques Con los lugareños He decidido quedarme aquí Para asegurarme de que muere en paz Es lo menos que puedo hacer por ella Me parece bien De vez en cuando Algún lugareño llega hasta aquí Aunque normalmente Solo quieren echarle un vistazo A la vieja polvorosa Los zancudos del cielo Son bastante escasos Sí, sí Hablando de zancudos ¿Qué te gustaría saber? No lo sé Eh... ¿Por qué son tan raros? La creación del volcán Acabó con la mayor parte de ellos Encontré a polvorosa aquí En una cobacha de páramo de Valdem Los capullos de zancudo del cielo Son muy resistentes Vale, me parece bien Eh... Ya basta Muy bien Hasta la próxima Espérate, a ver qué vendes He hecho un vistazo Ingredientes Bueno No está mal Que tus Sean propicios Vale Vamos a ir a entregar misión Y... La de Heldris esta No la tengo hecha todavía Porque... Tengo que encontrar dos más Pero no sé quién Pues nada Iremos dejando ya por aquí el capítulo No sé si me falta alguna misión En Roca del Cuervo A ver tú Bueno, está... Está droga Vamos a esperar un poquito ¿Dónde estás? Está currando allí No sé si curran de noche O cómo va esto A ver, tocar Sal de mi camino Y todo irá bien ¿Hay alguien ahí? Soy yo Ábreme ¿Cómo que no crees? Vale Solo por esta Oye, creo que el que me está abriendo Es el tío que acaba de salir Si alguna vez necesitas Geldris, mi vida Es siempre un placer Probar las creaciones De Geldris Me queda uno, tío A ese tío no lo había visto yo ¿Por qué entras? Oye, que me has abierto la puerta Hijo puta ¿Dónde? ¿Es ese que me ha abierto la puerta? ¿Seguro? Eh, no La tía no está aquí ¿Eh? ¿Qué? Calla, hostia Tus bonitos no le importan a nadie Y Sere Aquí estás Eh, mira Le puedo pedir otra vez esto Debería mezclarlos En mi nueva poción Ahora ya está Toma por culo Esta es la dos veces Eh Te traigo jalea de net Vaya Debe de haber sido difícil Seguir a esas criaturas Por ahí fuera Uy, sí Súper complicado, vamos Deberían ayudarte Durante tus viajes Que me da pociones, ¿no? No me has dado una mierda, tía ¿Qué cojones me has dado? No me ha dado nada Dice, espero que esto te ayude Y la hijaputa no me da nada No sé si tengo que hablar Con el tío este ahora A ver, tú He repartido Propaganda Muy bien No me estafes tú también, eh Dos mil de oro, vale Pues nada Vamos a sentarnos aquí Y voy a ir dejando Por aquí el capítulo Miraré Si me he dejado Alguna misión en Roca del Cuervo Si me la he dejado La haré más adelante Y si no Y resulta que ya están todas Pues iremos a A por la armadura esta De estigma mortal Para el siguiente seguramente Así que nada Poco más Nos vemos en el próximo Bueno